BINES DE GRATULAR Como dice el título del video es Redstone, bueno, les diré antes, esta es una casa que sigue en construcción y pues aquí planeo todos los tutoriales o cosas que haga, lo estoy haciendo en creativo porque sería una joda en survival, se me atrevo que raro, bueno, todos los tutoriales o cosas que haga los haré aquí, de hecho construí un sótano para eso, si no ya después veré donde lo hago, pero bueno, Bueno, todo lo que haga irá acá abajo y bueno, como dice el video, les voy a decir Redstone, seguramente muchos de ustedes ya saben, pues usar la Redstone, todo, para ustedes es lo más fácil del mundo, pero para mucha gente no, mucha gente ni siquiera sabe que es Redstone en realidad Y bueno, hoy vamos a empezar con formas de mandar señal, bueno, de crear señal de Redstone, como se diría, a ver, voy a ocupar esto también, y a ver, vamos a empezar Primero que nada, bueno, de ese lado, primero que nada la Redstone es como la energía de Minecraft, es lo que le da energía a todo, bueno, no a todo sino, es como la electricidad, los circuitos eléctricos, todo Ya, ahorita les enseñaré lo básico que todos saben, pero algunas personas no, pero bueno La forma más fácil es con una torche de Redstone, que se crafte un palito y una Redstone, palito, bueno, aquí no tengo crafting, bueno Y alcanza hasta 15 bloques, 15 bloques es su máximo de alcance, en realidad, de todo Pero bueno, puede ser con una torche de Redstone, o bien con un cubo de Redstone, que es ese con nube de Redstone, que yo lo uso como decoración realmente O bien, con una palanca, que nos hace la función de interruptor o switch, de esos que todos tienen en la casa para prender y apagar la luz Es más, hagamos una lámpara, por ejemplo, aquí, supongamos que, no sé, de hecho iba a ser eso, que se prendiera todo, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para esto Y prefiré hacerlo rápido, ya para el siguiente video tendré eso Bueno, el chiste es que esto hace función de lámpara, bueno, de interruptor Igual la Redstone funciona para puertas, pistones, dispensadores, para todo, todo, todo ¿Ven? Muy fácil, bueno Y déjenme tomar esto Otra forma de dar señal a Redstone es con un botón Pero tenemos dos tipos de botón, botón de madera y botón de piedra Lo característico de estos botones es que el botón de madera emite más tiempo señal, como por dos segundos Y el botón de piedra tan solo por un segundo Entonces es menos tiempo Esto sí ayuda, yo no lo sabía la verdad, pero me di cuenta Perdonen que se oyen muchos perros ladrando, pero eso no depende de mí, sino de mis vecinos que no les han dado de comer o algo así Pero bueno Me di cuenta, bueno, me tomaría mucho tiempo contárselos Y bueno, este botón emite más o menos por un segundo y este por dos Es la diferencia Bueno Ahora vamos con placas de presión Piedra y madera, da lo mismo Las dos emiten por el mismo tiempo la señal Como ven, luego que nos quitamos se va prácticamente Oh, verga Ustedes no deben ver eso Bueno Creo que acabo de usar piedra o madera, no me di cuenta Pero miren, es lo mismo Bueno, como que la madera dura un poco más Pero sería difícil saberlo Porque de repente como que alguna dura más que otra Pero para mí duran igual Bueno Ahora, estas ya las había enseñado realmente en otro video Que la de oro es la ligera Por ejemplo, esta cada cuatro bloques Daría uno más de señal Al quinto va a dar otro Y así hasta que le tiremos lo suficiente para que alcance sus 15 bloques Vamos a tirarla hasta que alcance los 15 bloques De hecho necesitamos más Listo, ven, los ha alcanzado En cambio, esta de hierro Necesita cuarenta y tantos O treinta y ocho, treinta y nueve, algo así Para si quiera dar señal al siguiente Por ejemplo Vamos a tirarle uno Y va a dar señal a uno Pero Le tendríamos que tirar como 40 Para que dé la segunda señal Y bueno Esta sería con placas de presión La siguiente sería Así, algo así voy a hacer Sería esto Con estas que se llaman Gancho cable de activación Bueno, como sea El chiste es que Hace la función de placa de presión Pero con un hilito casi inotable El chiste es que cuando pasamos Manda señal Y esto sirve para trampas O yo que sé Para lo que ustedes le quieran daros Otra forma sería Mediante este El panel solar Que vamos a salir Rapidín, rapidín, rapidín Rapidín, rapidín Bueno, aquí Este Mientras más luz haya O Mientras la hora del día sea más avanzada Más señal de redstone va a dar Lo que no sé es si también funcione por debajo No lo creo Bueno, si miren Funciona perfectamente por debajo Pero creo que da menos señal Que acá Creo que depende de la luz Que tenga en ese momento No exactamente de la luz Que haya afuera Pero Bueno No tengo mucho tiempo Como dije Y hay que apresurarnos Verga Bueno Bueno, creo que depende De la luz que tenga cerca Esto emite un máximo De 15 bloques Cuando tiene el nivel máximo de luz O sea 15 me parece Y bueno Otra forma sería Déjenme ver Acá Con el cofre trampeado Que en realidad Solo emite Uno de señal Miren Se prende uno No sé si lo lograron ver Uno Pero le podemos poner un repetidor Que más adelante veremos en otro video Y mandar toda la señal completa Y por último Con un Riel detector Y un minecart Sencillo Pondríamos esto aquí Por ejemplo Y este riel envía señal Cuando un minecart le pasa por encima No necesariamente tripulado Como ven Es como una placa de presión No necesariamente el minecraft Tiene que estar tripulado Para Mandar la señal Como ven Bueno Básicamente Esas son todas las formas Que existen Hasta el momento Mi versión Minecraft 1.5.2 Para obtener señal Como tal de Redstone Y bueno Básicamente Esto sería todo Por este video Espero les guste Ya sé que es muy básico Pero iremos avanzando Les enseñaré cosas avanzadas Como Bueno Reloques no son avanzados Pero Si circuitos Reloques De Ir aumentando Las veces que se repite la señal Muchísimas cosas Yo creo que van a ser unos 30 videos No tantos Pero si bastantes Pero bueno Básicamente Esto sería todo Por este video Nos veríamos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós